Estamos atentas a las demandas, esta escuela también es una escuela de hora más, eso nos llena de satisfacción porque con éxito están iniciando esa alfabetización inicial que es lo que necesitamos, más matemática, más lengua, así que en definitiva más hora con sus maestros, así que a nosotros nos llena de orgullo porque es una hora que vino para quedarse y que realmente acompaña a los docentes. ¿Se van sumando más instituciones educativas a esta extensión horaria? Sí, además nosotros teníamos 349 y 200 alumnos que se incorporaron y nos siguen pidiendo porque nosotros decíamos que el año que viene queríamos hacer las escuelas de primera categoría, que son las que nos generan un problema en el casco céntrico a veces de alguna ciudad, pero se ve que hay ganas, conversan con su comunidad, así que seguramente se van a incorporar otros más y eso es muy bueno. Ahora, ¿el Ministerio de Corrientes tiene la facultad justamente de poder tomar esas decisiones o tiene que adaptarse a lo que dice Nación? No, no, nosotros tenemos la total libertad hasta de la selección de escuelas. Fue la decisión del gobernador que me lo permitió que avanzaran porque es más matemática, más lengua y el resto trabajamos nosotros, como así también los documentos jurisdiccionales que emanan desde el Ministerio de Corrientes para que puedan trabajar nuestros alumnos. ¿Cómo están en esta primera parte del año y qué esperan para la finalización también en materia educativa? Yo tengo una reunión ahora de gabinete el miércoles y sin duda lo que me interesa es que los alumnos no abandonen la escuela, así que vamos a mirar un poco esos números, cómo está la revinculación de alumnos, cómo está, cómo aprobaron, es decir, la verdad que es un tema que tenemos que trabajar mucho y seguir siempre atento a eso, porque hay abandono escolar y se suele dar en el segundo cuatrimestre. Hay un número en las últimas horas en la capital de Correntina de 18.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, ¿eso preocupa? Sin dudas, nosotros ahora estamos largando. Solamente la capital, hay que ver el interior, ¿no? Nosotros tenemos ofertas educativas, lo que tenemos que ver es que llegue esa oferta educativa, nosotros tenemos nuevas escuelas técnicas con formación profesional, con capacitación laboral, así que tenemos que esa oferta que hay, tenemos que llenar de adolescentes. Entonces, nosotros trabajamos intensamente, pero sin dudas hay que seguir trabajando y como yo digo, hay que trabajar no solamente porque educación solo no puede, tenemos que acompañar absolutamente al vecino, las entidades intermedia, la municipalidad para que eso se pueda dar. Muchas gracias. A ustedes. Estas dos jornadas intensas de trabajo, de inauguraciones en esta zona de la provincia. Sin dudas, este lugar que nos demuestra que Corriente y que el gobierno de la provincia y el Ministerio de Educación hace distancia, pero estamos en una población que realmente es muy pujante, así que tenemos que seguir trabajando y acompañando y acá están todos los niveles educativos. Lo que pensamos con esto es que se tienen que quedar en el lugar, tenemos que favorecer el arraigo y tenemos que estar atentos a las demandas que puedan tener, también a futuro con futuras carreras o lo que fuera para estar atentos o a capacitaciones laborales para que el alumno se pueda quedar. En esa línea, la entrega de las tablets para el nivel inicial, de las computadoras para el nivel superior también, en esa idea de igualdad o de acceso justamente a la tecnología por parte de los alumnos. Eso es educación digital, sin duda, así que tenemos que seguir trabajando, la subsecretaría está potenciando mucho eso desde el Ministerio de Educación, estamos trabajando con videos educativos, así que la verdad que nos llena de orgullo realmente los docentes que también toman, están las capacitaciones, empezamos con las capacitaciones a docentes, realmente creo que es el camino, tenemos que seguir trabajando porque no tenemos que dejar, además de la revinculación de matemática y lengua, la tecnología que sin duda tiene que favorecer al alumno que no es el futuro sino es hoy. Tal vez muchos de estos docentes o alumnos fueron los que tuvieron la situación más difícil cuando llegó la pandemia y hoy también se busca resarcir muchas de esas situaciones. Sin duda, habrán sido los más perjudicados, pero por la distancia de los docentes, no seguramente porque no por la entrega, porque sabemos que los docentes hicieron un gran esfuerzo en ese sentido.